Me cuesta tanto poderte olvidar, seguiré adelante sin mirar atrás. Eres mi pasado que nunca pasó y yo sigo aquí sin ti. Miro tus fotos en mi celular, me tomo una copa y ya te quiero llamar. Sé que lo mismo te debe pasar porque lo quieres negar. Aunque te enamores, vas a estar soñando contigo. Seguiré tu mente escondido, vivo queriendo en silencio perderme contigo. Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo. Sabes que yo no te olvido, vamos a recuperar ese tiempo perdido, perdido. Báilale en acol para más. No quería alejarme y no quedó otra alternativa. Dejamos planes a medias, toda una vida perdida. Y dime si tú sientes lo mismo, sé que tu futuro es conmigo. Sabes que es verdad, ven y ya no busques más. Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo. Seguiré tu mente escondido, vivo queriendo en silencio perderme contigo. Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo. Sabes que yo no te olvido, vamos a recuperar ese tiempo perdido. Perdido. Sube, sube, sube. Santi, dice. Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo. Seguiré tu mente escondido, vivo queriendo en silencio perderme contigo. Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo. Sabes que yo no te olvido, vamos a recuperar ese tiempo perdido. Perdido, perdido. ¡Belos cuatro ritmos! ¡Qué bueno que estuvo! Encantado Santiago, increíble. Lucas, ¿cómo lo vivieron? Tremendo. Tremendo. Energía, energía, energía. Pura energía. ¿Y qué decís? ¿Los vamos a amar o más? No, es increíble. No, es que a partir de ahora siento que no voy a poder hacer la canción. Porque no voy a poder hacer una versión mejor que esta. Probablemente. Realmente. Tal un fin de abuso no. Les voy a copiar, les voy a copiar muchas cosas de las que hicieron, ya les voy a ver. Vale, ¿a vos qué te pareció? Me encantó, le pusieron toda la onda, toda la alegría. Un temazo de Máramas, de Agus, que es tremendo, chicos, los que hicieron. Me encantó, Santi. ¡Qué lindo! Y el público... La abuela, ¿qué dice la abuela de Santi? La abuela. La abuela que esta vez no me hizo el tránsito. No, no importa, pero está presente. ¡Sí! ¡Sí! La abuela. La abuela. La abuela. Eso es. La abuela. La abuela. CC por Antarctica Films Argentina